Parte 2 del manual tutorial de Comunidad Feliz, módulo de aderezos Acá tenemos el módulo de aderezos de la comunidad de pruebas recién creada Hay tres tipos de aderezos, ya están los aderezos que van en el gasto común Aderezos consumo individual y aderezos fondo de reserva Estos son los aderezos que van cargados al gasto común según el porrateo de agua y cuota Estos son los que se cargan según los medidores y el consumo individual de la gente Y estos son aderezos que no van cargados a la boleta y por ende se deducen del fondo de reserva Y bueno, obviamente existe un registro de aderezos y se lleva en el sistema pero no se carga a la gente Estos son los tres tipos de aderezos Bueno, entonces la primera cosa para registrar un aderezo es hacer clic en nuevo aderezo Esto le voy a abrir el siguiente formulario Supongamos que el aderezo que quiero registrar el proveedor es Servitec Un root del proveedor Supongamos que la categoría es mantención Mantenciones, supongamos Y que esto es mantención eléctrica del ascensor Supongamos Y supongamos que queremos que haya cobrado el mes de mayo Que es el mes en curso Este va a entrar por defecto en el aderezo Y supongamos que el monto a cobrar es de 200.000 pesos Eso es lo que cobra este proveedor por hacer la mantención Supongamos que ya se le pagó este proveedor y se le pagó con fecha 17 de mayo Y esta parte de acá no la vamos a tocar porque tiene que ir con medidores La vamos a ver más adelante en la parte de medidores Bueno, la última opción que nos pide el sistema es si es que es contra fondo de reserva o no ¿Qué significa esto? Si yo marco la cajita, este aderezo no va a ir contabilizado en el gasto común Si no la marco Va a ir contabilizado y se va a cobrar según el porrateo a la gente O sea, si yo marco esta caja Este aderezo se deduce del fondo de reserva Por lo tanto no se le cobra a la gente en su boleta Pero igual que un registro en el sistema Supongamos que sí quiero cobrar a la gente Entonces Por último yo puedo agregar la documentación de respaldo Puede ser boleta factura o contrato Supongamos que yo voy a justificar este gasto con una factura Factura 221, verdad Es el número de comprobante Y acá puedo elegir el archivo A considerar La factura impresa Perdón, escaneada o fotografiada Yo voy a poner un documento cualquiera No una factura Pero es para que se entienda Y pueden hacer lo mismo con el pago Supongamos que es con cheque Poner el número del cheque Y acá el archivo del cheque escaneado Si quieren Al hacer eso ustedes pueden guardar Y se les va a generar esta lista Con la categoría que ustedes definieron El proveedor Su descripción Folio Este se asigna automáticamente Estamos en el 12 Porque yo ya he generado 11 egresos anteriormente que eliminé Eso se los salta Y Y el monto del egreso El monto total de la categoría Si tuviera más categoría Este sería más grande La fecha de pago si existe Y puedo revisar en todo momento La documentación de respaldo Que para mi caso no es la Refactura real Pero bueno Y acá pueden editar Y eliminar el egreso Ahora Hacer esto De manera manual Es un poquito Engorroso Y largo Por lo tanto Usa una opción de Importar desde Excel Al hacer clic acá Se te va a ver este menú Que tiene dos botones El menú de ejemplo Que te permite ver Cómo se tiene que llenar la información Para respetar el formato Y este es el que efectivamente usamos para cargar Yo ya tengo uno preparado Ok Este que tengo preparado Está en una carpeta Este de acá Entonces yo lo rejo Pongo subir archivo Ya Y bueno Acá me sale que está en proceso De la importación Si yo le doy un segundo Para que el sistema funcione Ahora me sale importado Y por ende Si vuelvo al módulo de egresos Ahora ven que hay bastantes más registrados Que son los que yo tenía en mi Excel Se los voy a mostrar Este es mi Excel de importación Ya Si se fijan Son los mismos campos Que se le piden Hacer lo manual Proveedor Root Descripción La categoría El monto de ese egreso Aquí el gasto cubo va a ser cobrado Mayo del 2016 Si está pagado o no Si está en pago No se le pone fecha Si está pagado Se le pone fecha Si ese egreso va contra fondo de reserva En este caso ninguno va contra fondo de reserva Y bueno Adicionalmente Número del comprobante Si es que va a ser factura Número del comprobante de egreso ¿Verdad? Y bueno Eso se llena De manera Que cada fila Significa un egreso Se guarda Se importa Como le he acabado de mostrar Bueno Yo la guardé Y Eso lo lleva Esto de acá Si se fijan Ahora me muestra El total Por categoría ¿Verdad? Y me va mostrando Todo lo que yo registré Ahora Supongamos Que yo tengo Esta categoría De mantención Y en realidad Me equivoqué Quería que estuviera acá Bueno Está la opción De editar Ya Este es el egreso Que yo registré a mano Supongamos que me equivoqué En la categoría Y yo quería ir A la del otro Lo cambio Y Lo guardo Entonces ahora Como ven Entró A Esta categoría Acá La otra Desapareció Y Me está recalculando El gasto común O sea Si yo voy Al módulo Gastos comunes Me aparece Ya cuánto Le estoy cobrando A cada persona Según su prorrateo Del total De egresos Ya El fondo De reserva También Y Total del mes Como vemos Está más o menos elevado El gasto común Ya Eso de ello Que son pocos Propietarios Con el egreso Más o menos grande Entonces supongamos Que yo dije Uy Es que en realidad Estoy cobrando mucho A la gente Necesito provisionar Un gasto Y Me doy cuenta Que Este De pintura Me acepta pagar En tres cuotas Precio contado Entonces en realidad No lo voy a cobrar A este gasto común Sino que lo voy a Provisionar Disculpen eso Entonces lo que hago yo Es eliminar Este Este egreso Ya Y ahora Digo Lo voy a Provisionar Y me voy a La parte de Provisiones Entonces Como Si lo saben Una provisión Es un gasto Que se Planifican Varias cuotas Ya Entonces yo Genero nueva provisión Y Supongamos que Era un fondo De pintura El que yo quería Generar Verdad Como vimos Ese egreso Que yo borré Era de 300.000 pesos Este es el monto Total que yo quiero Alcanzar Defino el número De cuota Yo dije Que eran tres cuotas Y creo que Esas cuotas Se prorrateen Por metro cuadrado En vez de Monto igualitario Creo que La primera cuota Sea en mayo Y que el cargo Sea toda la comunidad Creo la provisión Y se me generan Estas tres cuotas Que yo puedo evitar O eliminar Agregar una cuota Y me va mostrando El porcentaje de avance Que hasta el momento Obviamente es cero Y si yo vuelvo Entonces ahora Al módulo de egresos Ya no me aparece El 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 egreso Que eliminé Y si voy a Módulo de gastos comunes Van a ver Que esté bajo Producto de que Ahora estoy cobrando 200.000 pesos Menos de este mes Que se van a cobrar En el mes siguiente Bueno Como ven El módulo de egreso Es bastante simple De usar Pueden ver un resumen De toda su información Acá Que se va Acomponiendo sola Según las categorías Que usted define Y vamos Tendiendo un resumen En el panel Esto es el fin De la parte 2 Tendiendo un resumen